mi nombre es familia el pericas y mi trabajo es coach de imagen personal y profesional las dos cosas yo pondría de 30 a 50 es el cliente que tengo porque muchas veces es un camino que realizamos y a veces nos damos cuentas que no es lo que queremos y si aplicamos la parte física la parte externa es cuando tanto hombres como mujeres hemos sufrido cambios vale si la mujer la maternidad el hombre pues lo mismo la edad nos conduce a cambios físicos y son momentos que a veces nos damos cuenta que interiormente o mentalmente seguimos llevando la ropa cuando teníamos 20 30 años pero después físicamente nos damos cuenta que no corresponde que hay como un cruce ya no nos sienta bien la misma ropa y cuesta es que muchas veces el cambio que realiza nuestro cuerpo de envejecer es el cambio que a veces nos no sabemos nosotros y la parte y cogiendo a la gente tanto tanto a las a los clientes que he tenido como a los alumnos que tuve lo que es en la escuela me di cuenta que la parte interior es muy importante que quiere decir que la parte de la parte interior es la parte que primeramente tengo que cambiar vale y si esto lo relaciono con personas o lo relaciono con empresas es muy similar vale por mucho que pueda sonar raro pero es muy similar es ir al inicio y ver cuál no el problema pero cuál es el motivo porque no hacemos el cambio porque no asimilamos el que porque no nos miramos bien al espejo y yo siempre cuento lo mismo y para mí es muy bonito hubo hace un par de años una asesora de imagen que lo que hacía a la gente los ponía delante del espejo vale nosotros cada día todo el mundo yo creo que nos miramos al espejo tanto sea para piernas para afeitarnos los hombres tanto sea para maquillar a la mujer lo que sea nos miramos pero pero no hemos aprendido muchas veces a mirarnos a nosotros al espejo que quiere decir que tenemos que mirarnos bien como estamos ahora no no como estaremos después ni como hemos estado si pues pues las arrugas que tengo si la barba que tengo yo que todos esos aspectos es lo que nos hace diferentes y esa parte es la que quiero yo que la gente asimile yo muchas veces hago también talleres de imagen personal para búsqueda de empleo cuando alguien siempre contamos lo mismo cuando tú entras para entrevistar a alguien es la primera impresión lo que queda vale lo podemos llamar frívolo pues llámalo como quieras pero pero esa impresión es la que muchas veces tenemos de gente de comerciales que nos entran que nos vienen y igual que de abogados que muchas veces tenemos el cliché que ellos tienen que ir siempre de traje esa es la imagen que tú quieres dar es la imagen de ahora que tenemos nosotros mentalmente de un abogado yo creo que las cosas han cambiado las cosas han cambiado no sin meternos en política o no vemos a un presidente del gobierno que ahora nos va sin corbata es es eso marketing es eso llegar llamarlo lo que quieras vale pero al final esa imagen de no llevar corbata que nos simboliza pues nos simboliza un poco de cercanía y ahí está a mí lo que me entristeció un poquito como mallorquín que soy es ver que en ibiza sí que parecía que tenía una seña de identidad y esa seña correspondía a ibiza solo yo tengo un sentimiento de las baleares es decir yo no tengo yo soy mallorquín pero tengo un sentimiento de islas yo quiero igualmente a las otras listas a forma entera ibiza y quiero potenciar también las cosas de las otras islas pero me doy cuenta que ellos por cualquier cosa y básicamente es porque hay entidades que han creído en eso el problema que ha pasado en mallorca es que yo creo que quien tiene que impulsar lo muchas veces no son los particulares tú puedes hacer mucha fuerza tú como particular aquí en la tienda donde estamos el diseñador puede unirse con los demás y me consta que se ha hecho qué pasa que esto siempre como particular tiene que venir impulsado por alguna entidad que te dé apoyo sea económico sea visual porque claro porque el económico es muy importante cuando viajas muchas veces cuando me he ido de viaje con la familia o cosas personales mías te das cuenta que en cada sitio el clima que hay nos condiciona nos condiciona mucho que pasa que a lo mejor aquí el último viaje con la familia fuimos a parís y es verdad que cuando vas ahí ves ahí a gente con abrigos muy largos con abrigos con ese punto elegante claro eso no lo puedes trasladar aquí qué pasa aquí en mallorca yo creo que hemos tenido un poco una mezcla de todo identidad propia creo que aún nos falta un poco de identidad propia creo que tendríamos que no ser me ha gustado lo que he dicho tan provincianos porque muchas veces nos preocupa más el siempre pecamos de menos aquí aún tenemos ese punto de poco trasgresor yo creo que podríamos darle un poquito más podríamos meter un poquito de caña es sólo vemos a los adolescentes que a veces se pasan o con los problemas que nos pasemos un poquito no 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 pasa nada por pasarnos creo que necesitamos un poquito más